Nosotros acá en Tacones en la Mano resaltamos las mujeres trabajadoras, luchadoras de nuestra región, de Santander y de Norte de Santander. Mujeres santandereanas, valientes, profesionales, que trabajan día a día, no solo por la región, sino también por salir ellas adelante. Y tal es el caso de María Eugenia Mejía, una de las periodistas más queridas aquí en Santander. Veamos su historia. En Tacones en la Mano resaltamos los diferentes roles que las mujeres asumimos hoy en día. María Eugenia Mejía es una periodista santandereana que ama su profesión y que cautiva con alegría y creatividad por donde pasa. Una mujer muy empoderada. Me encantan las redes sociales y esto es lo que está ahora en furor. Con esta crisis de la cuarentena, el aislamiento social, trabajo desde casa, entonces podemos aprovechar todas las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance. Solo necesitamos un celular, conectividad, un computador y listo. Podemos arrancar y ser las mujeres empoderadas que necesita el país. Bueno, yo he trabajado como relacionista pública en diferentes instituciones oficiales, como son las alcaldías, gobernaciones, institutos descentralizados. También he sido docente universitaria, he sido la coordinadora de proyectos de revistas universitarias, empresas y digitales. También he trabajado en campañas políticas, como community manager. Y es que su trayectoria y reconocimiento en la región la ayuda a emprender de manera virtual y generar un ingreso extra, haciendo lo que le gusta, comunicar. Inició como un blog donde yo quería guardar lo que yo había hecho en la parte gráfica, audiovisual y de pronto se convirtió en una página web y empezamos a facturar. Esto es lo importante en esta época de pandemia, donde todos estamos trabajando desde casa, encerrados, que no podemos salir. Y esta es una oportunidad única. Por eso las invito a ustedes, mujeres, para que escriban, para que creen redes sociales, para que se comuniquen y puedan plasmar sus conocimientos, sus habilidades a través de un blog. Hoy agradecemos la labor que realizan los periodistas de la región, que como Mayu, como todos la conocen, nos informan de manera responsable. Nos sentimos orgullosos de las mujeres que, como ella, se destacan mostrando lo capaces que podemos ser. Y es que me encantan, me encantan estas historias de mujeres trabajadoras y que por más de que, bueno, hay situaciones difíciles. Yo creo que ahorita estamos todos viviendo, pues digamos que estamos saliendo un poquito de nuestra zona de confort, estamos viviendo situaciones totalmente diferentes, pero uno siempre tiene que buscar la oportunidad, ¿sabes? Y Mayu es un ejemplo de que en todo esto ella encontró la oportunidad en su blog y ahorita pues tiene una pequeña empresa porque ahí está generando ingresos. No, y hay que emprender, Silvia, esa es la invitación. Estamos pasando una crisis y hay que pensar y proyectarnos porque no podemos estancarnos. Y la economía del país tampoco se puede estancar. Gracias. Gracias. Gracias.